Música 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 Vamos a bailar toda una esta noche En el barrio ya está viento Este vio el barrio de Santa Marisca Ya me he un subito a pasar de noche esta noche Y vamos a bailar Mira que vamos a gozar Yo, 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 yo Música 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 Que vas a hacer con ese negro muchacha Que es increíble a dominar de los Oh, que vas a hacer con ese negro muchacha Que es increíble a dominar de los Es la yucería